¿Qué es la maculopatía relacionada con la edad? El paciente dice, tengo una maculopatía, doctor. ¿Cuál de las 600 descriptas? Totalmente, o me trataron de maculopatía, entonces uno tiene que empezar a indagar un poquito y a ver, fijarse cuál de todas estas enfermedades afectan la mácula, por eso se llama maculopatía, la patología de la mácula. Y la mácula, lo recordemos porque en algún programa anterior lo dijimos, es la zona posterior del ojo donde hay mayor concentración de conos y la que nos permite ver los detalles. Es lo que en el colegio nos enseñaba la visión diurna, que nos permite leer, ver la tele, digamos, ver las facciones de la gente y los detalles. Entonces, cuando eso se afecta, sin duda vamos a empezar con distintos trastornos que van desde la deformación de la imagen hasta la imposibilidad de ver esa imagen. Vemos periféricamente, pero esa imagen a la que fijamos no la vemos más. ¿Es corregible o se puede volver atrás en este caso? Hay muy pocas enfermedades que se pueden volver atrás. Lo que es corregible es si uno da un diagnóstico precoz y tiene, por ejemplo, el tipo de degeneración macular relacionada a la edad húmeda. Hoy hay medicamentos que tratados regularmente detienen y prolongan muchísimo y goza el paciente de buena visión y no de un deterioro progresivo de un año o dos años de la visión. Pero eso que se me puso adelante, que no me deja fijar la vista, no vuelve atrás. Siempre les digo yo a los pacientes, cuando uno trata, en el paciente respondedor al tratamiento va a recuperar el 50% de lo que ha perdido. Por eso la importancia, si vos me venís con alteraciones mínimas, perdiste dos líneas, el 50% va a ser recuperar una línea, que es muy buena visión. Pero si vos ya me venís con una pérdida del 90% de la visión central y el 50% es mucho menos. Es un chiste, espero que me salga, se me acaba de ocurrir, porque la otra vez en una discusión surgió, vos sos un degenerado, otro me dijo, no, pero vos sos simpático. Y claro, si tengo el nervio vago, el nervio simpático y los parasimpáticos, y también tengo un ojo degenerado, degeneración. ¿Por qué se degenera esta cuestión? Bueno, hoy se sabe que la degeneración tiene un 71% de causas genéticas, y el resto del 29% causas ambientales. ¿Cuáles causas ambientales? Como más importantes, alimentación, cigarrillo, cigarrillo es muy importante, digamos predispone a estas enfermedades y a la agresividad de estas enfermedades, y hábitos saludables. Gracias. 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 Gracias.